En la industria textil se trabaja con frecuencia con colorantes que pueden generar polvo. Algunos de estos productos pueden causar efectos nocivos sobre la salud cuando son inhalados. En este vídeo se muestran algunos ejemplos de cómo se puede reducir la exposición a polvo en el lugar de trabajo. El pesaje de colorantes y otros polvos se puede realizar de diferentes maneras. En primer lugar, veremos el pesaje manual. Y, posteriormente, mostramos el uso de una instalación de pesaje automatizada. En este lugar de trabajo, la báscula está ubicada bajo una campana de extracción localizada. La potencia de la extracción es baja, puesto que una extracción elevada influye sobre el pesaje, al hacer que el peso fluctúe continuamente. El pesaje como tal, en estas condiciones, genera poca cantidad de polvo. Pero el traslado de colorante desde la caja del producto hacia la báscula genera mayor cantidad de polvo en el aire. La barra roja sube significativamente. En la realización de otras tareas, también se puede generar polvo de forma inadvertida. Por ejemplo, al abrir una caja nueva de producto. Esto se realiza normalmente fuera de la campana de extracción localizada. En la segunda parte de este vídeo, veremos que la cantidad de polvo que se genera con un sistema automatizado es menor. El uso de una instalación de dosificación y pesaje requiere la realización de una serie de tareas. Para cada una de estas tareas, se muestra la cantidad de polvo en el aire. En primer lugar, los colorantes se aspiran en silos. Después se introducen los datos de los colorantes en un ordenador. Estas dos tareas apenas generan polvo. El siguiente paso depende del proceso de teñido que se aplica. Hay sistemas que pesan y disuelven de forma totalmente automatizada los colorantes. A continuación, la solución con los colorantes se bombea a la sala de teñido. Todo ello en un sistema cerrado. En otros sistemas, el pesaje se realiza de forma automática, pero la disolución no. Los cubos con colorantes se sacan manualmente. En el gráfico se puede ver que esta tarea genera más polvo. La protección es un problema. El형 consumption es perfecto en las zonas. La protección es un pequeño sonverts con el yan todos los sombrers restren «Mu del que viene probablement». Y la protección es una especie de que se Honor. Y laona sacanilla es su papel. Ese un problema son free. El problema es que noются con luz. Son豆 no un problema. El problema es que los cuerpos se consbeguen de forma humanowiada. La protección es un problema con suasz塗 al área. El problema es el problema. El problema en la parte superior, este SCOTT Gracias por ver el video.